Existe probabilidad en un 90% según el Ministerio de Medio Ambiente de Presencia del Fenómeno del Niño, acción que genera plan de contingencia para el apoyo a los campesinos por los posibles daños en los cultivos tras cambios climáticos. En materia de Fenómeno del Niño nosotros vamos a anunciar un paquete de medidas la semana entrante. Una parte consiste pues por supuesto en unas medidas de prevención, alertar a los agricultores, a los ganaderos, a los porcicultores, a todos los productores del campo para que tengan por supuesto y tomen las medidas de prevención en materia de reducción del nivel de lluvias que sabemos que ya llegó. Se estima entonces apropiación de recursos para este tema desde el Ministerio de Agricultura. Presupuestado tener para el año 2019 recursos cercanos a los 60 mil millones de pesos para seguro agropecuario, queremos complementar además ese seguro agropecuario no solamente pensando en la protección de riesgos climáticos, sino también ampliar un poco la cobertura del seguro agropecuario pensando en los riesgos sanitarios, fitosanitarios y de ingresos. Ahí estamos estudiando la posibilidad de sacar un seguro paramétrico que también permita generar unas mayores coberturas, no solamente de áreas sino de productores y en ese sentido poder rebajar las primas.